Hay momentos en los que Thalía ha deseado que se la trague la tierra, como cuando su esposo la dejó en ridículo por no saber inglés, cuando un presentador la humilló por su ropa diciéndole corrientona en televisión, o cuando intentaron desnudarla en un concierto. Estos son solo algunos de los momentos vergonzosos de Thalía, y en este video te contaremos todos los detalles. Cuando su esposo la dejó en ridículo por no saber inglés, Thalía acompañó a su esposo, Tommy Motola, a una entrevista que le hicieron en Estados Unidos para que hablara de sus proyectos laborales. Como nadie la estaba tomando en cuenta y, en un intento por sobresalir, la cantante comenzó a hablar para que le preguntaran cosas a ella también. Sin embargo, Thalía no solo resultó completamente ignorada, sino que además fue corregida por Motola, quien la ridiculizó por no hablar correctamente en inglés, cuando un presentador la humilló por su ropa en televisión. La carrera de Thalía estaba en pleno ascenso cuando fue invitada al programa Siempre en Domingo, donde el presentador Raúl Velasco emitió un desafortunado comentario en su contra. Y es que lo que parecía ser un elogio terminó convirtiéndose en una burla hacia los inicios de la cantante, pues Velasco criticó su forma de vestir y la calificó de corrientona frente a todos. Este atuendo que tienes ahora corresponde a la de una chica joven, alegre. Te quitaron lo corrientota que te habían puesto el primer día. El momento fue sumamente criticado, pues el presentador dejó en vergüenza públicamente a Thalía, quien no supo qué responder, y optó por reírse de la situación. Cuando se burlaron de su voz sin playback. Después de un pequeño percance en un concierto de Thalía, en el cual se cortó el sonido de forma inesperada, mientras interpretaba la canción No me acuerdo junto a Nat y Natasha, los internautas no dejaron pasar el incidente y se burlaron de la cantante en redes sociales. Thalía tuvo que soportar comentarios humillantes como ¿Cantas bien feo o tu voz sin playback es horrible? Ya retírate mejor si no das el ancho, ya estás anciana. O cuando un artista es plástico por donde lo vean, sucede esto. No tienen voz para cantar, son solo imagen y buscan que el público cante por ellos para disimular. Cuando intentaron desnudarla en un concierto. Thalía casi vive un verdadero bochorno mientras daba un concierto en Miami y decidió lanzarse de espaldas al público. Y es que la cantante quería quedar como una rockstar, pero sus fanáticos quisieron pasarse de listos y propasarse con ella intentando quitarle su vestido. Con el cierre totalmente abajo, Thalía tuvo que correr donde el equipo de seguridad y les pidió que volvieran a vestirla para continuar con su show. ¿Y tú? ¿Conoces otro momento vergonzoso de Thalía? Escríbenlo en los comentarios. Le enviamos un saludo a Monserrat Ramírez que nos comentó ¡Hola! ¿Me puedes saludar? ¡Nos vemos!